Mil disculpas me he inventado hoy Mil excusas que no me han servido Obligándome así Una historia importante Pa' pensar solo en ti Aunque estés muy distante Cuánta gente mío al lado mío Cuántas cosas como te las digo Es que debes saber Esa historia importante Quiero que seas tú Tan solo tú Para fe un instante Ya no claro Como sé que quieres tú Solo me importas tú No me atrevo a liberarme Y mi vida se complica así Cuando te amaré Cuando sé que rena Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Tu inocencia puede ser la mía Pues tal vez tenemos que crecer aún Son excusas, son evasivas Si te busco, te escondes, luego vuelves Apárate un instante, me llamo claro Como sé que quieres tú Solo me importas tú No me atrevo a liberarme Y mi vida se complica así Cuando te amaré Cuando sé que reina Na, 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 na Cuando te amaré Cuando te querré Cuando te amaré Cuando te querré Cuando te amaré Cuando te amaré A mi vida se complica así Son excusas, como te amaré Cuando te amaré También te ajo , también te amaré Para ti amaré En la vida se fabrís ¿Cuál es lo que puedes hacer? photography 因为 Para ti amaré